Puedo ver y sentir, puedo ver y sentir y decir Algo ha cambiado, para mi no es extraño Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino Yo no pienso en peligro, si fue hecho para mí Lo tengo que saber, pero es muy difícil ver Alguien controla mi ser En el back of my head, en el back of my head There is love, me sospecha With my new fascination I don't know what it is, yo no sé bien qué es, vos dirás Son intuiciones, verdaderas alertas Voy a confiar en mí, lo tengo que saber Pero es muy difícil ver Alguien controla mi ser Puedo ver y decir y sentir Mi vida a dormir bajo tu influencia No sé, no sé, no sé, qué es Una parte de mí, una parte de mí, dices, no. Fuiste muy lejos, trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema. ¿Qué placer esta pena? If I was not with you, I shouldn't disagree, but it's always hard to see. Something is controlling me, puedo ver y decir y sentir, vivir a dormir bajo tu influencia. ¡Gracias! ¡Gracias! No voy en tren, voy en avión. No, no es así ahora. Ahora voy en plato volador. ¡Gracias! Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que ama no puede desaparecer. Los que están en los diarios, los que están en el aire pueden desaparecer. en el aire, van en la calle, pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo en Zancana. Oh, mi amor, desaparece el mundo, tiros pesados, mi amor, llevan todo este montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano, cuando el mundo tira para abajo, el mejor no estar atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, el mejor no estar atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama. Oh, mi amor, yo quiero estar atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la calle. ¡De rodillas! No, en pedo ya está. Pero esto es inhumor, la entrada es gratis, la salida... wannacela. Chucha... ¿Qué toca bajo, eh? ¿Qué querés que toque? Yo, aburrido tu abuela, te voy a matar, ¿entiendes? Eliminame un par de seres que hay por ahí que no me molestan. Ella está por despegar, quizás consiga un pasaje en la alfombra. Ella está por despegar, ella se va. Ella viaja sin parar, el viejo truco de estar en la sombra. Ella viaja sobre el mar, ella se va. Pasajera en trance, pasajera en tránsito, pasajera en trance, transitando los lugares ciertos. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como vivir en aeropuerto. Un amor real es como vivir en tránsito, pasajera en tránsito, pasajera en tránsito. Un amor real es como vivir en tránsito, pasajera en tránsito, pasajera en tránsito. Un amor real es como vivir en tránsito, pasajera en tránsito. Un amor real es como vivir en tránsito, pasajera en tránsito, pasajera en tránsito. No, soy Dios, ¿eh? Hoy me dieron premio al latino. Yo soy latino. Es la máxima. ¿Cuál sabemos? Ah, ok. Tu cuerpo es un billo, tu amor un faquil. Tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Y la sanguijuela no puede reírse. No existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón. Le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida del Dios. La gente se esconde. La gente se esconde. El ángel vigía, descubre al ladrón. La gente se esconde. El ángel vigía. La gente se esconde. El ángel vigía. Tu cuerpo una aguja. Música Heridas que cierran, que estresa, que van y aquí estoy Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma Es alma y sangra Música 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 Pero el euro no existía Diz que el móvil con amado De mi gatita de angura No moleste a la señora Contestó el contestador Ahora la vida es Y aprendí Que estar quebrado No es el infierno del Dante De un currículo brillante La lámpara de Aladino Cuando me hablan del destino Cambio de conversación Música Espejismos rosicleres Ya no me fruncen el ceño Ni me cobran alquileres Las mujeres que olvidé Hijo de puta Es amnesia que te cubre La perada y la cabija Yo te dije queridito Vení a casa Era una fija Entre mi noiga mi loca Mi nofito Y te cagó De que voy a arrepentir Las regalías ya se fueron Cada día al despertarme Me gusta resucitar A quien quiera acompañarme Que lo acompañe con flores Le cambio Charles por pena Y Cecilia Roth por mores Bajo los puentes del Sena El amor es buen amor Se puede ver No voy en tren Voy en avión Últimamente voy En plato volador No voy en... No voy en... Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor No voy en tren Voy en avión Es mentira Hagamos un mentira bruceado Que cante lo que quiero Es mentira Que diga la verdad Es mentira Es mentira Que pagues Es mentira que hace amigo de Dios Es mentira que hace amigo Pero asnarto Que el corralito Pillo a Fito Pero pobre Fito Porque esa obsesión Está bien que no sea Y a Espineta Y a Espineta Con la bragueta Te has cogido a la Cecilia Por las tetas O por la religión Parte de la religión Para mentira Para mentira Solo la realidad Que buena nadie Porque nadie nos da Yo sé que te mentí Más perfección Más perfección Fíjめて Más perfección Dime cuál es Mi mentira El salino Más por Baladón La izquierda Baladón 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 El frío y los glaciares no pueden detenernos, Bachuca es asesino y es chileno, y Bachuca la hiela, y Bachuca la hiela, y Bachuca la hiela. Comió a los uruguayos después del accidente, y con los huesos se limpió los dientes, es sucio y hieladino, y tiene olor a vino, Bachuca es el gigante trasandino, y Bachuca la hiela, Bachuca la hiela, y Bachuca la hiela. Aprendí a ser Alberto Cortés, cortándome el pelo una vez. Aquí, aquí me pongo a cantar, al compás de la vigüela, que al alma que la desvela, una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Milonga del corralito. Milonga del prostituto. Dinerito que se fue. Pasaste por el instituto. Por un minuto. Doce meses se han unido, porque esa es la ley primera. García no es igual que Fito, Charlie es el rey, mire usted. García no es igual que Fito, Charlie es el rey, mire usted. ¿Hay junas? Lo más grande que hay. Lo más grande está aquí abajo. Entre las piernas de Charlie. Y no me importa un carajo, que hable lo que me hable. Dicen que es, sigo siendo lo más grande, más grande que el infinito. Gardel, Diego, digo, Charlie, Nito Mestre, Nito Vidal. Yo inventé el rock, destruía el país, y los recitales siempre piden mis. Valdano. Valdano juega al fútbol. Valdano borda un tango con la pelota. Valdano hace bordillo con el balón. Valdano baila un tango con la pelota. Valdano juega al fútbol con el balón del cuello de las musas. Colgó sus botas que aún buscan al pelusa. Con el tacón de pibe fue un poeta. De los estadios de Mister, un profeta del sabo arte. filósofo de lujo del vestuario. Valdano juega al fútbol como Gardel aprendió. Con ese nico miedo la suerte de jugar a robarle el balón a la muerte. sin dejar que la vida te rompe un partido. Ojalá que el penalti cabrón del olvido, García, querido, lo sepas para él. Igual, igual se morfa el bife. Como una puta de los mundiales que deja en Tenerife. En blanco al Madrid. Sus sueños de chiquillos sentimentales destrozan el banquillo. de chavarte. Era más blanda que el agua. Que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranja en flor. No sé más de eso. Sí, está García Ferré. Una busca lleno de esperanzas El camino que los sueños subretieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra Por la fe que lo empecina Uno va arrastrando entre espinas En afander a su amor Uno se desangra hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio del destino que nos viena Por un beso que no llega A una bolca y la cagó Si yo tuviera un salchichón El corazón que di Si yo supiera como ayer Querer sin presentir Si es posible que a tus ojos Que me gritan tu cariño Lo cerrará con mil besos Sin pensar que son como esos otros ojos Los perversos, los perversos, los que unieron mi vivir Si yo tuviera un salchichón Si yo tuviera un salchichón El salchichón que di Y olvidar a la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría esa ilusión Para morir sin ti ¡Olé! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y unas braquitas de quita y por, rubia de bote, sin corazón. Y en el escote, la ermita del deseo, donde se arrodillan los ateos. No era mujer, para un poeta, la liquidez era su meta. Mi sexo a mí cayó en picado, cuando me vi desheredado. Y en mitad de un blues, me plantó la princesita azul. Luego me vi, donde lo olvido, que es un país tan aburrido. Y en mitad de un blues, me plantó la princesita azul. García, piano máster, Charlie García. Se derretía con la novena. No digería, la magdalena de Marcel Proust. Si me pillaba, cantando un blues. Me regañaba, pero en un colchón. Mejoraba, mi mejor canción. Luego volví, donde lo olvido. Mi único amor, correspondido. Terca pasión. Dulce tormento. Dulce tormento. Yo tan mayor. Y no escarbiendo. En mitad de un blues. Me plantó la princesita azul. Me ha apabullado a sinónimos. ¡Ok! Vení, 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 vení. ¡Cuda! ¡Cud…. ¡Cuda! ¡Cuda y tina! ¡Air fans nacional, orgullo! No hay problema. No hay problema. No digo, para estos... Muy pocos argentinos no son rosadinos. Y a Fito no podemos joder nosotros. ¡No me vas! Ahí va, ahí va. ¿Qué va a cantar? Cuando nos quede nadie en Uruguay... Ok, te la dedico. Me gusta la dedicatoria espontánea. Dos pedales. ¿Sí, Dios? Vamos a hacer un aguante. Esto que es bueno como... Take a walk of the wild, ¿sabes? When you are sad, when you are lonely. Cuando estés triste y estés solo... Ok, ok. ¿Tipo de vamos a hacer papas? No, no, no. No, antes. ¡Canta mesa! ¡La agarro yo, viejo! ¡Canta mesa! Me voy a cagar en la reputa. Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos, y mi mirada esté en otro lugar, ni te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No creces que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy sola, estoy comunicado con todo lo demás, Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar. No te olvides de este puente. No pienses que estoy loco Es solo una manera de... No pienses que estoy solo Estoy conectado con todo lo demás Por eso cuando estés mal, cuando estés sola Cuando ya estés cansada de llorar No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar Poco a poco fui creciendo No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar No te olvides de mí, porque sé que te puedo lastimar Barberá, barberá En la posada del fracaso Donde no hay consuelo ni ascensor El desconsuelo y la humedad Comparten colchón Y mientras por la calle Pasa para partir Papá no ve del traje gris Saca un calendario del bolsillo Y dice ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en un cajón Donde murió el corazón Me tiré por vos Me tiré por vos Me tiré por vos Me tiré por vos De un noveno piso me tiré por vos Mira boludo me tiré por vos De un noveno piso Me tiré por vos ¡Ey! ¡Ey! ¡Helva! ¡Helva! Los troponistas también me roban El marido de mi madre En el último tren se largó Con una peluquera Quince años menos Y mientras Te metiste en un carijón Derrotada en el colchón Se consuela viendo Falcón que es mi vieja Y dice ¿Quién me ha robado el mes de abril? Yo tengo todos los discos ¿Cómo pudo? Y una actitud radical Sorprenderme a mí Quise mostrar a la chica Pero La única oportunidad Me tiré por vos Por tu postura me tiré por vos Noveno piso Me voy a tirar del noveno piso Me voy a tirar por vos Me voy a tirar sin pedir permiso Me voy a tirar por vos Y aunque la vida tiene tantos problemas En el fondo está la solución Me voy a tirar del noveno piso Me voy a tirar de amor Me voy a tirar Aunque sea por vicio Me voy a tirar por vos Me voy a tirar Me voy a tirar por vos Me voy a tirar Me voy a tirar por vos Me voy a tirar Con la primera ganada Me voy a tirar por vos La segunda vi pasar Me voy a tirar Yo tengo el ancho de espadas Me voy a tirar por vos 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 Vístete de putita corazón Vuelveme loco ¿Quién me ha robado el metauril? ¿Quién me ha robado el metauril? ¡Vamos a probar bien! 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 ¡Asesíname! 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 ¡Viva el vicio y la prostitución! 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 ¿Una canción de amor? ¿Vos querés una canción de amor? ¿Qué quiere una canción de amor? Había uno por ahí que me discutía, ¿no? Se ha cantado el disco de Pink Floyd No, árabe no entiendo Yo siempre fui lesbiana Voy a componer la canción ahora Y después si quieren escuchar mía tienen que pagar Porque si quieren escuchar mía Cuando llueve se esconden y se van Se esconden y no están Cuando llueve... No, no parece ser lo que... Una de Silvio Rodríguez, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay guitarra eléctrica, ¿no? No hay guitarra eléctrica, ¿no? Ahí, ahí está la eléctrica. No hay guitarra eléctrica. No hay guitarra eléctrica. El pianista de la sala, por favor. ¿Alguien de batería? Bueno, que alguien pase por caja y pague también. No sé, ¿qué sé yo? ¿Vos tocás el bajo? ¿Vos tocás el bajo? Una chica que toca el bajo estaría bueno. ¿Está ahí bajo? Una chica que toca el bajo estaría bueno. ¿Vos tocás el bajo estaría bueno? Springtime. Realmente hoy es el último día mío en Madrid. Por un tiempo. Después va a venir la invasión. Pero voy a negar a todos los argentinos que conozco. Sépanlo, los voy a traicionar a todos. Sí. Igual que igual lo de Los Ríos. No saben cómo está la Argentina ahora. 74.000 mujeres para cada tipo. Berca gratis. No saben lo que le están perdiendo. Bueno. ¿Y vas a hacer para tocar la batería, no? ¿Vos tocás el bajo? ¿Tenés un buen look para tocar el bajo? Tipo Patty Smith. ¿A tocar el timbre? No sé, no sé. Y voy a probar lo que empieza. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Ok. Así que si pará, y así que si entrá. Y... ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no cambias como el sol? 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 Gracias.